Muy bien, buenas tardes, vamos a continuar nuestra grabación de las clases sobre plagas y enfermedades que habíamos dejado en hongos entomopatógenos, estamos hablando de esta parte de control biológico, entonces estos hongos entomopatógenos, como su palabra lo indica son hongos que matan insectos, controlan insectos, o en general pues artrópodos, son naturales del suelo simplemente que ya a nivel comercial se han escogido unas cepas más virulentas, más efectivas, más estables desde el punto de vista medioambiental, entonces estos hongos entomopatógenos se reconocen alrededor de 700 especies reunidas en 100 géneros. Vamos a hablar del boberia baciana, tiene como nombres comerciales, algunos nombres comerciales en nuestro medio, el basar PM, el micotrol, el bacianil, este es un hongo muy efectivo, inclusive se usa para la broca del café, es una mezcla de varias cepas, varias cepas virulentas, pues varias cepas efectivas. Es recomendado para hacer copidos, o sea, todo lo que son los miones, los alivazos, los grillos, los chinches y los trips, especialmente pues para estas placas. Él actúa por contacto, no por ingestión, sino por contacto. Pero no mata inmediatamente, ninguno de estos biológicos mata inmediatamente, como los químicos. Actúa por contacto, mata entre 36 y 72 hongas. Las conidias, que son lo que, como las semillas de los hongos, los propágulos, estas conidias germinan 12 horas después de la aplicación. Se requiere un agua con un pH entre 5, 4 y 7, o sea, no agua es muy ácida, ni demasiado básica. Esto es muy importante, porque en las fincas generalmente se encuentran aguas muy duras, especialmente en aquellas fincas donde se recoge el agua de agüeyes o de pozos de agua represada. Y se recomienda aplicar con un coadyuvante orgánico. Estos coadyuvantes orgánicos son los que ayudan a romper, pues, la gota de agua, la tensión de la gota de agua para que se absorba mejor el producto, se pegue más. Yo pongo aquí Biomel, porque es un producto natural, es muy bueno acompañar esto de coadyuvantes naturales también. Este es un coadyuvante natural con base en aceites vegetales. Se recomienda estos hongos aplicar entre 6 y 10 de la mañana, o después de las 4 de la tarde, donde haya menos radiación solar. Si es un día nublado, pues no hay mucho problema. Pero también es para protegerlos de la radiación ultravioleta, porque ellos son muy susceptibles a esta radiación. Y fácilmente pueden morirse si hay demasiado sol. Estamos tratando con organismos vivos. La dosificación es entre medio kilo o un kilo por hectárea, lo que equivale a 10 a 20 gramos por bomba. Esto es muy poco, porque realmente estamos aplicando las conidias, por decir, los opáculos o semillas del hongo. Ellos ya luego esporulan. Después de que se apliquen ya sobre el insecto, en el medio ambiente esporulan. Y se multiplican. Esta es una acción del boberia baciana, perdón. Este es un picudor. Aquí lo vemos, parece con un abrigo. Es simplemente la acción del hongo. Aquí vemos un lepidóptero, pues una larva, un gusano. Está completamente invadido del hongo. Él actúa por contacto de afuera hacia adentro. Este ya es un dícter, una mosca también. Este es el efecto en larvas de mosca. Después, aquí sobre el lado izquierdo, se ven las larvas recién aplicado del producto. Luego se van oscureciendo. Ya va apareciendo el micelio del hongo. Y ya en las últimas dos hileras, vemos ya todo el micelio cubriendo la larva de la mosca. Cuando se aplica sobre adultos, como vemos aquí el picudo y la mosca, es importante notar que hay que tener en cuenta el ciclo de vida del insecto. Porque si cuando actúa el insecticida, ellos ya han ovipositado puestos los huevos, pues no hacemos mucho. Estos productos realmente, con muy pocas excepciones, son homicidas. Empiezan a ejercer sus acciones sobre las larvas. O las ninfas de hace uno, como sucede en los que son hemimetábolos. Aquí vemos otro insecto completamente cubierto del micelio. El color del micelio es completamente blanco. A diferencia de otros que son verdes. Más hongos en como patógenos, tenemos uno muy famoso comercialmente, el metablicismo anisoclí. Tiene algunos nombres comerciales como destrucción. WP quiere decir que es en polvo. Biorricio. Controla coleópteros, especialmente del orden filófaga. Homópteros, pues ya, me disculpa que ya son hemípteros, ya los homópteros. Desaparecieron ya los homópteros, son hemípteros. Termitas, el mosis, que es una, el gusano, pues, el falso medidor de los pastos, el mosilatipes. Es un epidóptero y sobre la colaria. La cepa patogénica que existe en el mercado es la LMA 2241, que son las que desarrollan los investigadores. Ellos investigan muchas cepas en los laboratorios, en casas de malla o cajas de petri. Y la cepa más patogénica es la que se la usa al mercado. Este metablicismo presenta una fase patogénica y una saprofítica. ¿Qué quiere decir? La fase patogénica es cuando cae otra la enfermedad y muere el insecto. Y la otra fase ya, cuando el insecto muere, él se sigue multiplicando en ese insecto muerto. Por eso se llama fase saprofítica. En la fase patogénica, el hongo coloniza por ingestión o por contacto, entre 3 y 4 días hace esta, esta, esta colonización. La invasión de tejido luego. Y el insecto se momifica por las destruxinas, que son las toxinas que tiene este hongo para hacer su trabajo. Ya luego esporula, y al esporular, descubre el insecto con un micelio de corrujo verde, que esto nos puede hacer servir de diferencia, para diferenciar con el anterior boberia vacía. La acción del metarris y un anisopli, ahí lo podemos ver, Este es un micelio verde. Este es un... Este es un... Ortóptero. Saltamontes o Chapulín, un ortóptero. Aquí vemos unos... Epidópteros. Este sí trabaja con base en destruxinas. Es muy potente. El numuraia rilegi. Controla el epidópteros, que son, pues, los gusanos de las... De las... Que se convierten luego en mariposas. Tienen una alta capacidad de infección y de control. Y también producen un micelio verde, como el anterior, como el metarrisio. Simplemente ya el insecto se va descolgando ya cuando muere. También hay una especie de fluidificación de los tejidos internos. Aquí vemos diferentes estados de infección del numuraia rilegi. Hasta que ya prácticamente queda momificado. Cuando empiezan a ejercer el control, es muy importante... Estos biológicos, usted ve el insecto. Sea, pues, el adulto o la fase larvaria o la fase inmadura. Inicialmente, digamos, en las primeras horas que aplica, simplemente el insecto se ve, entre comillas, normal, pero... Pero usted lo va a tocar y el insecto es más quieto. Más osado. Si le hubieran dado un golpe, se mueve lentamente. Se afecta mucho la capacidad motora de desplazamiento. Y ya luego se va oscureciendo, especialmente cuando se trata de fases inmaduras. De larvas. Esta es otra fotografía de este hongo trabajando sobre una hoja de maíz. Tenemos también el lecanicilio, no verticilio, el lecan. Todos estos hongos son comerciales. Es un hongo muy eficaz contra los famosos tulgonios, chupadores, áfidos chupadores, muy comunes, inclusive en plantas ornamentales. Uno de los nombres, a nivel comercial, es el Bercani. Este es el lecanicilio, y aquí vemos actuando. Sobre los insectos. Aquí lo vemos también actuando, sobre el nácaro. Bueno, también hay virus entomopatógenos. O sea, todos los virus no son malos, por lo menos en el reino vegetal. Estos virus son muy eficaces. Uno de los más investigados es el Baculovirus, denominado así por su forma de bastón Baculovirus. Es muy patógeno, es muy virulento. Es muy específico al huésped, que esto es difícil encontrar, ya sea en biológicos o en químicos. Esto es importantísimo. No deja residuos tóxicos en cultivos. Es de fácil aplicación. Es estable al almacenamiento. Pero es costoso de producir. Aquí en Colombia, Corpoica, creo que, el centro de investigación de Estibaitata, tiene un bioreactor para producirlos. Está muy orientado al control de insectos en plagas de papa, que es un cultivo que es muy importante para nosotros. Si hay mucho sol, no persiste mucho. Y esto, pues, en condiciones tropicales es un problema. Y para que se actúe adecuadamente, se necesita que se aplique en fases tempranas de la placa. O sea, las fases inmaduras, sean metábolos o sean orometábolos. Aquí vemos la acción del baculovirus. No se ve por ninguna parte micelio, porque no es un hongo. Es causa una destrucción de los tejidos internos. Prácticamente se vuelven líquidos. Y en ese líquido que suelta esa larva, hay miles de millones del virus que pueden ayudar a actuar, a matar otros insectos. Aquí lo que están mostrando es que, si esta larva depreda ese animal que murió por baculovirus, también va a infectarse y a morir. El spodoterexiguo es un depidotor, un gusano plaga. Y aquí vemos, en este trabajo hecho en Argentina, vemos la mortalidad del control. Ustedes pueden ver ahí el color del control. Y en verde más, como verde pasto, podemos ver la efectividad del baculovirus que puede llegar a más del 80% a los dos días de aplicación. Entonces observamos las dos columnas verdes, son control con baculovirus. Este que ven arriba, ese es, es spodoterexiguo con baculovirus, solo el más oscuro. y ese mismo baculovirus, pero con un insecticida, mezclado con un insecticida químico, que es el leucoforo. Sin embargo, miren que a los cinco días, la columna más verde, que es solamente el baculovirus, presentó una altísima mortalidad. y están comparándolos con el lufenurón, que es una insecticida química muy tóxica, y su efecto fue prácticamente igual al del control. Pues miren que actúa muy rápido, si lo aplicamos en los primeros días de aparición en las fases tempranas de la placa. Corpoica produce en Bogotá este baculovirus, es un granulovirus, para control de polilla de la papa, la tecia solanibra, y la torimea o perculela, no sé realmente si pueda servir para pastos o para otros insectos, sería bueno evaluarlo. Con una concentración de 0.05%, correspondiente a 105 partículas virales por gramo, que esto es mucho, esta cepa dicen los investigadores, que fue aislada a partir de tubérculos de papa, y tal como simplemente se aisló, y no ha sido manipulada genéticamente. Aquí dicen los investigadores que este virus se tramite por vía oral, o sea, es por ingestión, a diferencia del baculovirus, que actúa a actuar por las dos vías, es vía oral, en el intestino ese virus comienza a infectar las células del insecto, que luego muere, se produce la ruptura de la piel, y la liberación de grandes cantidades de partículas virales, que no afectan a ningún otro insecto benéfico, son muy, estos insecticidas virales son muy específicos, muy seguros. Este es el que trata Corpoica, yo les tengo que traer este ejemplo, con esta plaga de la papa, porque realmente no tengo ejemplos con plagas de pastos. Ustedes pueden ver ahí una larva sana, y una larva ya infectada por este granulovirus. El espinosat es otro insecticida natural, que es producido por la fermentación, que hace un actinomiseto. Estos eran los actinomisetos, son los organismos, los microorganismos, una especie de híbrido entre bacteria y hongo. El actinomiseto es la sacarópolis por espinosa, y ahí, se producen unas neurotoxinas, que produce actinomiseto, que son las que matan el insecto. Muy bien. Vamos a hablar ahora entonces del control del mojo hoy. ¿Cuál es el umbral de control? Cuando yo tenga al menos 5 individuos por metro cuadrado, se debe iniciar el control. Estos insectos obviamente viven en la rizosfera, hay que mover el suelo para identificarlos, para verlos. Un control, digamos, inicial cultural, es exponer las larvas al sol, y a depredadores por labranza. Cuando yo muevo el suelo, esas larvas quedan expuestas, y vienen las aves, y el sol, y hacen un control inicial de este mojo hoyo, también se recomienda en una planta o las repelentes, como el rábano, o la caléndula, o la ruda. Esto básicamente para áreas, digámoslo así, pequeñas de hortalizas, porque en potreros es un poco más complicado, porque tenemos ahí pues los animales, y van a hacer control con arranque, o de sepa de la maleza, o sea, sacar la maleza con toda la sepa, porque ahí vienen huevos y larvas de mojo hoyo, y lo que hacemos es propagar la plaga, o si hacemos esto, sacarlas del potrero, nunca dejarlas ahí, porque hay un poco de infección. Una muy efectiva es trampas de luz negra, estas trampas se pueden hacer, o se compran luz negra, con esto se atrapan adultos, a una altura de la trampa de 1,8 a 2,5 metros, y se enciende de 5, de la tarde a 10 de la noche, porque estos insectos son muy, el adulto pues que es el cucarron, son muy crepusculares, entonces en esta hora se pueden atrapar bastante. Los cucarrones también los atrae la luz amarilla, inclusive la luz de una llama, pero se recomienda, es más efectiva la luz negra, aunque suene muy contradictorio, hay luz negra. Este es como un ejemplo esquemático, de una trampa de luz, muchas de esas trampas, tienen un recipiente con algo, con insecticida, para que el insecto, miren que dice que puede ser un mechero, inclusive en un potrero, se puede poner un mechero, un mechero de petróleo, así como hacen los camioneros, cuando se varan esos mecheros, ahí llegan los cucarrones, y ellos se van quemando, y van cayendo, usted pone el mechero en una tabla, sobre una caneca con agua, con aceite quemado puede ser, y ellos van cayendo ahí, y usted al otro día, en la mañana recupera miles de cucarrones, es otra trampita, esto es muy efectivo, porque usted controla el adulto, pues no va a haber ninguna, ninguna otra generación, de ellos no se van a poder reproducir, es un control muy, muy importante, trampas de luz negra, que llaman ultravioleta, donde se atrapan miles de, miles de insectos, como pueden observar ahí, este tipo de trampas, utilizan un pegante, el insecto se ha atraído por la luz, y con ese pegante, ahí queda atrapado, también hay un aspecto muy interesante, y para esto, me ayudó esta publicación, de un trabajo muy interesante, que hizo Corpo de ICA, financiado por, un programa del Banco Mundial, Pronata, este trabajo, lo hizo la doctora Marta, Eugenia Londoño, lideró el equipo, que hizo este trabajo, y esto es interesante, porque, miren, los, mojojoyes, o chizas, se enferman naturalmente, por un hongo, el campesino, le dice la enfermedad lechosa, porque el insecto, se vuelve muy blanco, pálido, y se revienta, y echa una lechita, entonces, le dice la enfermedad lechosa, entonces, cual le leía este trabajo, muy interesante, fue, de la doctora, Marta Londoño, se cultiva esa enfermedad, o sea, se cultiva, el, 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 el agente patógeno, y luego, ese agente patógeno, después de cultivarse, se vuelve, y se, y se esparce sobre el cultivo, entonces, por eso se llama, producir la enfermedad en la finca, la enfermedad, pero, una enfermedad muy buena para nosotros, y muy mala para, el mojojoey, es como se inicia, primero, se buscan chizas enfermas, se, 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 se distingue, porque son más blancas, más frías, y blandas, y al apretarla, sale, eh, ese juguito blanco, que en los insectos, se llama hemolinfa, que es, la sangre de los insectos, se llama hemolinfa, por eso el campesino, le dice, lechosa, enfermar lechosa, pero no es una leche, pues muy recomendable tomarla, estos, insectos, enfermos, pues tienen miles de millones, del, del, del bacillus popilie, que es el que las enferma, tiene, miles de millones, en su organismo, entonces, estamos cultivando, ese bacillus, esa bacteria, el bacillus popilie, y las echamos en un recipiente, con orificios en el fondo, y se agrega materia orgánica, porque a estos, bichos, les gusta mucho, los suelos, muy orgánicos, depositamos, de 5 a 10 chisas, enfermas, bien repartidas, y las tapamos, con tierra, luego, se montan, de 10 a 20, poncheras de cría, simplemente, estamos multiplicando, el patógeno, y luego, vamos echando, las chisas sanas, para que se infecten, se siga reproduciendo, por miles de millones, esa, ese bacillus, el bacillus popilie, que es el que las enferma, y las mata, las chisas sanas, son muy activas, creo que, los que estamos, en profesiones del campo, conocemos un moropoli, una chisa sana, muy activas, muy comelonas, tienen un aparato, un aparato masticador, muy fuerte, que inclusive, lo puede morder a uno, el cuerpo, es blanco, cremoso, y generalmente, la parte anterior, es más oscura, y la hemolinfa, o la sangre, es transparente, no es blanca, después de sembrarla, se, se siembra, regraso trigo, porque, estos animalitos, necesitan alimento, y ellos se alimentan, de raíces, entonces, sembramos regraso trigo, porque su terminación, es muy rápida, y producen, abundantes raíces, y dejamos ahí, el cultivo, a la sombra, en un lugar alto, pues para que no entren, en las fincas, pues gallinas, o animales, y nos dañen, nuestro cultivo, de la enfermedad, de la enfermedad lechosa, a los 15 días, contamos las chisas, que estén vivas, las que faltan, fue que se murieron, por la enfermedad, o sea, estamos haciendo, un cultivo, esto lo seguimos haciendo, hasta que lleguemos a 100, ese es el parámetro, seguimos reemplazando, las que se mueran, hasta que lleguemos a 100, cuando llegamos a 100, ya esa tierra, está llena, de miles de millones, de patógeno, esa tierra, se revuelve bien, y se aplica, al cultivo, en el suelo, para que, para que ya, infecte, y mate, los mojojoyes, mojojoyes, las chisas, que están en el suelo, o sea, hace un control, completamente, natural, y este, vacilus popili, es muy específico, para el mojojo, no le va a hacer nada, a otros insectos, benéficos, ni maléficos, tampoco, pues, en esta cartilla, fue, ideada, pues, para campesinos, y mayordomos, donde se les indica, bien, como, se cultiva, esta enfermedad, lechosa, todo, está muy bien, indicado, ahí, con caricaturas, porque yo, les acabo, de decir, cuando se completen 100, ya, se aplica, el producto, en el suelo, bueno, vamos a hablar, de otro, insecto, grisófago, muy importante, en pastos, en praderas, en pasturas, es el brisus, o chinche, el orizómono, las raíces, la especie, más importante, es el brisus, leucópteros, este brisus, leucópteros, tiene un ciclo, de vida, de 8 a 10 días, en incubación, como huevo, las nimpas, estos, son de, son de, enimetábolos, metamorfosis, incompleta, son 5, instares, o bases, inmaduras, de 22.5, a 25.7 días, cada uno, y los adultos, viven de 87, a 95 días, realmente, son bastante, lo peor, para ser insectos, estos adultos, de blisus, el control de este blisus, el umbral, es de 50 mil, por metro cuadrado, o 20, a 40 insectos, por macoyas, y, yo logro, atraparlos, porque ellos, son voladores, de corto vuelo, para hacer, este muestreo, se hace, con un cilindro, de 5 centímetros, de diámetro, y 10 centímetros, de largo, eso se entierra, el blisus, está, entre la base, de las, el cuello, de las, el cuello, del tallo, de las plantas, y los primeros centímetros, de suelo, ahí, ahí, donde el trabajo, entonces, de enterrar, estos cilindros, se llenan de agua, y los insectos, se sienten ahogados, y flotan, empiezan a flotar, entonces, lo recuperamos, hacemos un recuento, esto pues, no es muy sencillo, pero, es mejor, hacer esto, que aplicar indiscriminadamente, un insecticida, se hace un recuento, y se lleva, lo que encontré, en el área, de los cilindros, a hectárea, se recomienda, pues, poner varios cilindros, en el potrero, para ver, que tan diseminada, está la, la placa, como ellos comen, en la base, la planta, así como los, los salivazos, uno empieza a ver, el pasto quemado, seco, en parches, no ve ningún insecto, aéreo, pues, en un insecto, en la parte aérea, de la planta, si yo encuentro, un parche, de estos bichos, un foco, se recomiendan, hacer trincheras, perifocales, alrededor del parche, unos huequitos, pequeños, a forma de trinchera, para evitar, el paso, de los insectos, ellos generalmente, pasan, es por, digamos, por debajo, del suelo orgánico, que es poroso, y si yo les hago, una trinchera, inhiben mucho, pues, el, su dispersión, inclusive, estas trincheritas, se pueden, llenar de agua, aunque, como estos bichitos, son más de suelo orgánico, que son porosos, pues, el agua, se, se pierde rápido, pero también, sería un control, hacer estas, trincheras, o barreras, perifocales, también, en aplicación, perifocal, o sea, alrededor del parche, del foco, aplicar insecticidas, o repelentes, como el ajiago, un buen repelente, un buen repelente, para evitar, la dispersión, de ellos, cuando ya, el potrero, está muy invadido, realmente, se llaman, explosiones, explosiones poblacionales, de lo mejor, hacer una labranza, y aplicar, algún insecticida, pero, estos insecticidas, que generalmente, son peligrosos, y, y pueden acarrear, pues, muerte de la, macrofauna, benéfica del suelo, entonces, en lo posible, pues, que la insecticida, sea biológica, menos nociva, este insecto, como los, los insectos, rizófagos, ya, cuando llueve, ya, por el simple, por la simple acción, del agua, en el suelo, ya, desaparece mucho, prácticamente, si, el ataque, desaparece, esto es más que todo, en verano, y en suelos, ricos, en materia orgánica, bueno, para monitorear, insectos, voladores, se debe, elaborar, una jama, porque, esto realmente, pues, no lo venden, en el comercio, esto hay que elaborarlo, aquí, 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 hay un, instructivo, de lo tamaño, que debe tener la jama, de 30, 40 centímetros, de diámetro, la tela, con la que se hace, es como este, esta tela, que llaman tul, que es como de, que se hacen los, los pelos, de las novias, o los vestidos, de primera comunión, o tela de toldillo, o muselina, como dice ahí, es decir, con orificios muy finos, para atrapar el insecto, pero que no se vaya a volar, tampoco, esto, pues, se hace con un aro, perdón, con un mango, el mango de veces, 80 a 100 centímetros, para hacer el jameo, bueno, por último, hablemos del control químico, que realmente, es un control, muy cuestionado, pero, muchas veces, hay que hacerlo, la idea, es tratar, de que sea, un control integrado, que si usamos, control químico, sea solamente, como una parte, de ese control, yo personalmente, lo recomiendo, cuando hay, explosiones poblacionales, de un insecto, que usted tiene, que actuar rápido, es, una insecticida químico, con efecto, noctavo, o sea, que usted lo, usted lo aplique, inmediatamente, mata al insecto, lo derriba, lo, esto, es muy bueno, porque baja las poblaciones, de plaga, inmediatamente, entonces, uno puede empezar, con un control químico, si hay, explosión poblacional, del insecto, plaga, y luego, continúa, con insecticidas, diferentes al químico, ya sean, extractos vegetales, o insecticidas, biológicos, con base en hongos, bacterias, o virus, no demonicemos, o no, como dicen ahora, satanicemos, las, estos son, obviamente, tienen su problema, de toxicidad, nadie lo niega, y de peligro, pero, si se usan, en, en las cantidades, y en las proporciones, y en las dosificaciones, adecuadas, y se, aplican adecuadamente, con la protección de vida, pues, son una ayuda, que no podemos despreciar, tampoco, límpicamente, es muy difícil, o, perdón, es muy fácil, uno, hablar con todos estos insecticidas, cuando no le duele a uno, la cosa, o el bolsillo, pero, si usted tiene un cultivo, y, como me ha tocado a mí, en pastos, o, como en otros cultivos, un ataque de insectos, puede, en una noche, terminar un cultivo, y, si usted no actúa rápido, pues, se quiebra, se pierde todo el cultivo, entonces, sin querer defender estos productos, pues, no se pueden descarpar del todo, en una noche, un ataque, el gusano ejército, o, el gusano, más que todo el ejército, que es el que actúa, como un ejército, así, en grandes poblaciones, en una noche, le puede acabar una siembra, una hectárea, dos hectáreas, de, de pasta, o de maíz, entonces, si usted no actúa, de, inmediatamente, no con un insecticida biológico, porque ellos, como vimos, se demoran en, en actuar, si usted no coge un insecticida químico, y aplica, es, pierde, o pierde el cultivo, o, o, o aplica la insecticida química, bueno, para hacer un control químico, obviamente, hay que conocer, hay que capacitarse, hay que estudiar, muchas de estas intoxicaciones, son por falta de, de precauciones, cuando se usan, si usted está bien protegido, y la dosificación es adecuada, tiene en cuenta las condiciones ambientales, no hay por qué, tener problemas de intoxicación, en humanos y animales, tenemos los carbamatos, los órganos clorados, los órganos fosforados, y los piretroides, los neonicotinoides, los inhibidores de la síntesis de quitina, que es, lo que están hechos, el exoesqueleto de los insectos, ¿por qué es importante, esta clasificación? porque, uno, cuando rota un producto de estos, debe rotar, es el, el principio activo, debe rotar un carbamato, por un órgano fosforado, por un piretroide, y muchas veces, lo que hacemos, es rotar de nombres comerciales, y estamos aplicando lo mismo, entonces, hay que leer la etiqueta, y esto no lo hacemos, ni los profesionales, en fincas, de leer la etiqueta, menos lo hace, un trabajador, un mayotón, los más usados, son los órganos fosforados, está el malatión, el paratión, el clorpirifos, el metamidofos, tal vez el más, de estos, que les acabo de leer, el más usado, es el clorpirifos, o clorpirifos, tiene nombres comerciales, como lorban, ráfaga, por eso es tan importante, mirar, el principio activo, porque si usted le cambia, lorban por ráfaga, están entregando lo mismo, simplemente son nombres comerciales, y es clorpirifos, y le dicen, que uno es más bueno, que otro, a veces es simplemente, por la concentración, que tiene el producto, perdón, estos órganos fosforados, ya se acumulan, en la grasa, en los tejidos, pueden, bio acumularse, en la leche, en la grasa, por eso hay que manejarlos, con cuidado, sin excesos, respetando, los tiempos, periodos de retiro, de periodos de carencia, pues no meter los animales, antes de, del periodo de carencia recomendado, o sea, el periodo en que usted, después de aplicar, no puede meter animales, eso se llama el periodo de carencia, de retiro no, eso es de los, antibióticos, que es otra cosa, en los animales, tenemos los piretroides, que son unos, análogos químicos, del piretro, que el piretro, es una molécula natural, sacada del crisanteno, es una insecticida natural, simplemente que no pueden hacerlo, directamente del piretro, porque es muy inestable, en el ambiente, se degrada muy fácil, entonces hay que hacer, un análogo químico, más estable, que es el, los piretroides, en los piretroides, tenemos, la sipermetrina, la permetrina, la resmetrina, entonces recuerden, lo que vamos a rotar, es piretroides, y órgano fosforado, no sipermetrina, por permetrina, o resmetrina, porque, no estamos haciendo nada, tetrametrina, es otro, todos los días, salen moléculas nuevas, en insecticidas, aquí hay unos nombres, comerciales de, piretroides, que es el karate, el desis, el bulldog, el vaigón, están los neonicotinoides, que como ustedes, pueden ver también, la nicotina, los que hemos fumado, cigarrillos, sabemos que estamos, fumando, una molécula mortal, que nos puede matar, a nosotros también, la nicotina, es un potente insecticida, y la, el análogo químico, es, neonicotinoides, está la imidacloprid, el acetamiprid, el tiacloprid, el pirámide, el diametoxano, el diametoxano, mire, lo que hacen muchas cosas comerciales, es que mezclan, mezclan, un neonicotinoide, o mezclan con, piretroide, o con un organo, fosforado, y dice que salió, el, el super insecticida, el nuevo, entre comillas, el muy potente, simplemente, que son mezclas, los ácidos, aquí les voy a presentar, algunos de los, insecticidas, de uso comercial, más frecuentes, tenemos el ráfago, 2.5 la concentración del ingrediente activo, DP quiere decir polvo seco, es un insecticida en polvo, el ráfago LOSPAN 4EC quiere decir emulsión concentrada de líquido, y la dosis de 25 centímetros por bomba o 250-500 centímetros por hectárea de insecticida, EPC es producto comercial para plagas foliares, plagas de las hojas, y para plagas del suelo, que ya vimos las risófagas, se recomienda el doble prácticamente, el malatión en emulsión concentrada, se recomienda 1.5 litros por hectárea de producto comercial, entonces usted debe aplicar lo que dice que se debe aplicar, no aplicar más porque ahí vienen los problemas, está el CARATE, CARATE es una mezcla, como les dije ahora, un piretroide y una lambda cialotrina al 10% de peso o volumen, de 1 a 1.5 centímetros por litro, o 20 a 30 centímetros por bomba, miren que es muy poco por bomba, porque son insecticidas realmente muy potentes, la mayoría pues son de, como les mencioné en otros capítulos, de categoría toxicológica ojalá sea 3 o 4, o sea que no sea categoría toxicológica 1 y 2 que son realmente los más peligrosos, eso se puede leer en la etiqueta muy fácil antes de comprarla, la DELTAMETRINA tiene un nombre comercial que se llama DESIS, la CIFLUTRINA, el BULITOX 125, la dosis de estos dos anteriores es de 100 centímetros por hectárea o 3 a 4 centímetros por bomba, tenemos la CIFERMETRINA, que es una etiqueta muy fácil, que actúa por contacto e ingestión, es la INVETRINA 200 EC, concentrado en emulsión, concentrado en emulsionable, una dosis de 10 a 20 centímetros por bomba, tenemos el IMIDACLOPRID, un neonicotinoide, el caucho como nombre comercial, dosis de 700 centímetros por hectárea, tenemos también el IMIDACLOPRID, el IMIDACLOPRID 350, pero ya en dosis de 350 como suspensión concentrada, el IMIDACLOPRID 350 es la dosis de una dosis de producto comercial de 750 centímetros por hectárea y 10 centímetros por bomba, el EMIDACLOPRID, el ENGEON muy usado en plagas de pastos en la colaria, 247 suspensión concentrada, es una mezcla del IMIDACLOPRID y el IMIDACLOPRID, en dosis de 25 centímetros por bomba, 250 a 180 centímetros por hectárea, el PROTEUS, STIACLOPRID 10% y DELTAMETRINA 1%, es simplemente una mezcla de dos principios activos. El FENIL PIRASOL, que se puso muy de moda en estos días, que es el famoso FIPRONIL, es un excelente insecticida, pero ya no está prohibiendo el ICA porque es muy dañino para las abejas, realmente todos los insecticidas son dañinos para las abejas. Se la montaron al FIPRONIL porque es muy usado, porque es muy bueno, entonces como es más usado, pues seguramente tiene más riesgo de contacto con colmenas, pero cualquier otro, usted le echa a cualquiera de los otros insecticidas químicos a las abejas y las mata. Este FIPRONIL tiene nombres comerciales como un cazador, goliath, regente, una dosis de 250 centímetros por hectárea, una CETAMETRINA, que es un PIRETROIDE, que es una emulsión de 285 a 100 centímetros por hectárea. A estos muchachos les sirve también, inclusive cuando estén haciendo la práctica en ganaderías o en su vida profesional, pues esto les sirve casi como ADM para conocer qué productos pueden usar, aunque esto cambia mucho todos los días. El Tiametoxan más la CETAMETRINA, o sea, mezclaron Tiametoxan y CETAMETRINA y sacaron el TRAPTOR, la ALFACITAMETRINA TROPIRETROIDE, el FASTAC. Muy bien. Yo voy a dejar por aquí esta clase, y ya en la que sigue vamos a hablar del control del miono salivazo de los pastos. Les agradezco mucho la atención, les habló Julio Echeverry Gómez, profesor de Pasto de la Universidad de Antioquia.